Uno no sabe lo que tiene, hasta que no lo ve perdido Adiós mi amor DJ Lanzel Russo Si no hay nada, ya no quiero discutir Para que seguir tratando con la ilusión De que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza, yo en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Quizás amaste a quien no debí Te amaba, tomaste una decisión pasar Te lastimaron y eso se hizo mal Y yo no tuve que pagar Quizás este engaño hoy no te amó de verdad Fue una aventura, fuego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo no tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Y yo creyéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque el corazón no lo sintimos Que bien nos mentimos Y de la voz nadie se salva Porque engañanos así Como obligaste a que me quieras Quizás amaste a quien no debí Te amaba, tomaste una decisión pasar Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo no tuve que pagar Sentí necesidad Cantado estaba ya La pena más amarga me engolvió Hice saber llorar Ay, dice que es cosa de tonto Enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá Ya nadie se promete más allá del tiempo Hay nadie cree en lo eterno Mi amor solo por eso No tuvimos que ser igual Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo no tuve que pagar Quizás este engaño Y no te amo de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo no tuve que pagar Es tu niño prodigio mami Y para bailar yo No Toma Cascarita Y quería mambo Y esto que es Háganlo ustedes ahora Y yo no tuve que pagar